El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pag, ha inaugurado la reforma del Centro de Mayores de Villarrobledo en Albacete, cuya titularidad pasa a manos de la Junta de Comunidades tras haber sido aprobada sucesión en el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, al que hasta ahora pertenecía este inmueble. Este centro ha experimentado una transformación integral gracias a la inversión y el compromiso del Gobierno regional con la calidad de vida de las personas mayores. En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha informado del avance de la construcción y puesta en marcha de nuevos recursos de atención a personas mayores en varios municipios de la provincia de Albacete. Implica una atención a nuestros mayores importante que seguimos reforzando por parte del Gobierno regional y que además durante estos 11 meses de obra que ha tenido este centro no han parado de hacer esas actividades, puesto que el Ayuntamiento nos ha ofrecido dependencias municipales a un coste de alquiler, por lo que hemos podido seguir invirtiendo 18.000 euros en estas dependencias para, sumado con los 480.000 euros de esta reforma, es la inversión que hemos podido hacer para poder seguir manteniendo esas actividades tan necesarias para nuestros mayores aquí en el municipio de Villarrobledo. La titular de Bienestar Social ha destacado las inversiones que se están realizando en los centros de mayores de toda la región con 8 millones de euros de fondos europeos. Y puesto que hemos tenido refuerzo de los fondos europeos, de los MRR, hemos también destinado una convocatoria importante para que los municipios pudiesen acceder a ella, de 5,3 millones de euros, y puedan así solicitar ayuda de subvención para poder hacer sus centros de mayores y viviendas tuteladas en sus municipios y unirse a la red de centros. El objetivo del Gobierno es seguir creciendo en estos centros tan demandados por nuestros mayores y con esta convocatoria de 5,3 millones son 28 proyectos los que se van a llevar a cabo en Castilla-La Mancha. García Torijano ha acompañado al presidente y la inauguración de la reforma del Centro de Mayores de Villarrobledo, que pertenece a la red regional, compuesta por 53 centros, que cuenta con más de 3.000 socios, de los 118.000 que conforman el total de beneficiarios de estos centros en la región.